La Roja llegó a Johannesburgo, escenario final del Mundial Sudáfrica 2010, para disputar el primer lugar contra la selección holandesa. Aficionados de distintas nacionalidades aplaudieron y vitorearon a los jugadores a su llegada al hotel de concentración, pero Fernando, el niño Torres, recibió especial atención. Johannesburgo vive las horas previas a la final con aficionados vestidos de rojo y de naranja, paseando por las principales calles de la ciudad. Holanda, por las raíces de muchos sudafricanos, cuenta con la simpatía de la población local, pero el jugo que ha venido mostrando España en el campeonato ha multiplicado las adhesiones a la causa de La Roja, que mañana vestirá de azul.